Hola, soy Lennar Banderá y les voy a estar acompañando en la tercera edición de los news de iModa. A partir del 26 de agosto inicia Ibaguemaquila iModa, una de las ferias más importantes de nuestro país. En esta séptima edición encontrarán más de 22 pasarelas, 2.000 encuentros de negocios y 14.000 visitas. No lo olviden y anoten, del 26 al 30 en Ibaguemaquila. Desde su debut en Colombia Moda 2014, Lía Samantha no ha parado de cosechar éxitos. La diseñadora presentará su nueva colección titulada Africa Fashion Week Amsterdam. Sus diseños se identifican por ser esenciales en todas las mujeres, reinterpretadas en telas africanas. La cita será del 28 al 30 de agosto. iModa estuvo en el desfile El alma no tiene color el pasado 22 de agosto, en donde la modelo colombiana Belki Arizala se despidió oficialmente de las pasarelas. Adicionalmente, la Escuela de Diseño Taller 5 y marcas como Libelio Laimística presentaron sus nuevas colecciones para esta temporada. En este segundo periodo de 2015, el mundo de la moda ha revolucionado nuestro país. Llega Bogotá Fashion Week del 5 al 10 de octubre en el aeropuerto internacional Dorado, donde los diseñadores y las marcas podrán presentar sus nuevas colecciones en un ambiente donde pasan más de 90.000 personas todos los días. iModa estará ahí. Esto fue todo por hoy con iModa y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Canal BoxMove.